No me alcanza, ya no se me queden con mi abuelita. Ay, ya, ya. No, no te vas a poner. No, vente ya, cómprate algo. No me puedo, señoras. Mira, no las quiero volver a ver. No existe, ¿para qué te escuchaste? ¿Por qué dices eso? Mamá, si tú eres mi mamá. ¿Qué pasa, mi amor? ¿No haces también? No, mi amor. Es una niña que la cañezó que estaba hablando contigo. mamá por qué dices eso si nosotros somos consigas yo voy a desapegar a tu hermano o vos estas niñas son seras yo lo pario ay mi amor por favor ey que ve ya vete niña y deja de andar loco que yo le voy a dar hasta el queco yo le voy a pegar a usted a 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 mozo a 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